Bajo el lema, Jóvenes Investigando a Jóvenes, estudiantes de la Escuela de Estudios Generales comparten sus ideas en el marco de la Semana de la Juventud, que se celebra en la UCR. Proyectos de investigación de jóvenes de la UCR aportan a las temáticas de sexualidad y discapacidad. Lo más importante para mí es eso, que siempre hay como una conciencia social, que se está integrando la parte de discapacidad como un tema más en la sociedad y no como algo aislado. La presentación del Informe Mundial de la UNICEF 2013, Niños y Niñas con Discapacidad, abrió un espacio para la exposición de ocho proyectos con temas relacionados a la discapacidad y sexualidad, desarrollados en los cursos de Humanidades y Seminarios de Realidad Nacional. Generar también una aproximación a un estado del arte con respecto a la investigación sobre temas vinculados a la población joven del país. María José Moya fue una de las expositoras con su proyecto, Vivencia de la Sexualidad en Adolescentes con Síndrome de Down, que realizó en el curso de Seminario de Realidad Nacional. Cómo realmente ellos se expresan y cómo viven su sexualidad, cómo la disfrutan en realidad, y sin olvidarnos que realmente son personas que tienen derechos sexuales y que no se les puede encasillar como personas que son asexuadas. Otras temáticas propuestas fueron el derecho a la educación sexual integral y el derecho a la educación de personas con síndrome de Tourette. En la actividad participaron miembros del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial y la UNICEF. El objetivo es visibilizar, más allá de las aulas, el aporte y conocimiento generado por los estudiantes e incorporar sus propuestas en el estudio de temas que beneficien a los adolescentes y jóvenes. De acuerdo con el informe de la UNICEF, niños y niñas con discapacidad, 93 millones de niños y niñas viven en el mundo con esta condición.